Muy buenas jugones y jugonas de Android, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con Rise of Kingdom y os traigo cómo gestionar las gemas correctamente. Y en el caso de querer meterle dinero, ¿dónde vamos a invertirlo para que nos salga mejor gastar nuestro dinero? Tío, el otro día estuve viendo un poquito de las noticias de videojuegos y tal. Encontré una noticia que es una locura. Resulta que un hombre en su trabajo robó 4 millones de dólares. 4 millones de dólares para gastarlos en un videojuego de móvil. El juego ya os lo diré en un futuro porque voy a hacer un vídeo expresamente de eso. Así que, si te gusta este juego, si te gustan todos los juegos que subo y si te gusta el canal en sí, déjame un gran like a este vídeo que yo lo vea y por supuesto suscríbete al canal si no lo estás, ¿vale? Venga, vamos a ir directamente al grano, vamos a ver cómo gestionamos nuestras gemas para que nos salga más rentable el juego. Venga, vamos allá. Vale, ya estamos dentro de nuestro jueguecito, ya estamos en nuestra aldea, en mi aldea. Y vamos a recoger estas cositas que tenemos por aquí. Venga, esto por aquí, tengo aquí esto que había hecho, investigué una cosita. Vale, lo primero que tenemos que pensar y tener claro es si le vamos a meter dinero al juego o no. Bueno, en el caso de que vayas a meterle dinero al juego, la mejor oferta que puedes tener para que te salga rentable, ¿vale? Es las ofertas, espera, vamos a ver qué tenemos por aquí para abrir, no tengo nada para abrir. Bueno, lo más rentable que te va a salir es el depósito de suministros. ¿Y por qué te va a salir más rentable este depósito y no otro, de acuerdo? Porque mira, aquí por ejemplo, por 5,49 euros, tienes una validez de 30 días y recibirás en estos 30 días 19.500 gemas por 5,50 euros. No es caro, tendrás casi 20.000 gemas para invertir en lo que yo te voy a decir ahora. No es algo demasiado descabellado y es el que mejor te sale de precio, ¿vale? El límite 1, menos 50%, a mí me sale la mitad porque no he comprado todavía nada. No sé si voy a comprar, es posible que sí que vaya a comprar en algún momento alguna de estas ofertas. Yo quería ser un jugador gratis, ¿vale? Un jugador que no invierte dinero, pero si salen estas ofertas así que te rentan y que te valen la pena, quizás sí que le metan. No me pienso gastar ni 10, ni 15, ni 20 euros o dólares o lo que sea, porque eso es descabellado para mí. Pero sí que estas ofertitas así de 5, 6 euros no vienen mal, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Te irán cada día dando 2.200 gemas. Yo te recomiendo que ahorres todas esas gemas hasta que llegues a las 19.500 y entonces cuando las tengas todas de golpe podrás invertir en lo que yo te voy a decir ahora, que es lo mejor donde puedes invertir estas gemas. Después tenemos esto de oferta especial diaria, que por 1,09€ tienes 200 gemas más un valor de 2.066 gemas en un cofre. Por ejemplo, este cofre te daría cofres de madera de alianza, tesoro del caudillo, 60 minutos de aceleración, llave de plata, tal, 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 más las 200 gemas. Yo en esto no invertiría dinero. No creo que sea una oferta demasiado buena porque 200 gemas por 3 o 4 euros más tienes lo que te he dicho antes, que te renta bastante más, que te dan casi 20.000 gemas. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en el paquete de valor lo que tenemos es, por el mismo precio del otro paquete, te están dando solo una o una vez 1.050 gemas y te dan un valor de artículos, ¿no? De cosas que puedes usar en el almacén, que puedes ir al almacén, te dan con un valor de 9.356 gemas. Yo creo que esto te puede salir rentable si necesitas algún objeto en concreto, pero no te va a salir rentable a la larga. Así que por eso te digo que mejor te vayas al depósito de suministros. Si tienes que gastar algo en gemas, gástalas en esto porque te saldrá mucho más rentable. Después, ¿cómo podemos conseguir las gemas gratuitamente? Pues tú tienes que ir a hacer todas las misiones que te están pidiendo. Por ejemplo, aquí tengo bastantes misiones que voy a reclamar todo esto, por cierto. Las misiones que más te dan gemas son las de los bárbaros. Ir a acabar con bárbaros son las misiones donde vas a recibir gemas por acabar esa misión. Voy a recoger este cofre también, ¿vale? Y cómo se hace para ir a hacer estas misiones. Tú te vas al mapa y tienes dos opciones. Si buscas por aquí verás que tienes bárbaros de nivel 14, por ejemplo, y este ya te está dando 10 gemas, ¿vale? Después, aquí en el mapa también recibes uno de 10 de nivel, que son difíciles de matar si no tienes un buen nivel de ayuntamiento. También te lo tengo que decir. Los bárbaros, nivel 10 de bárbaros. Entonces tú aquí le das a buscar y tú puedes poner el nivel al que quieres que te salgan esos bárbaros, ¿vale? Entonces te lo busca en el mapa y tú vas hacia ellos, los atacas. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a buscar de nivel 4. Aquí tenemos unos de nivel 4 y la recompensa ya son 10 gemas, ¿de acuerdo? Así que tú ves haciendo estas misiones para ir recaudando gemas y poder ahorrarlas para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es irnos a nuestra aldea. Vamos a ingresar aquí. Fijaos qué bonita. Voy a recoger esto. Y lo que tenemos que hacer para avanzar en el juego es subir el nivel VIP. El nivel VIP es una maravilla cuando, hablando de gemas, se trata. ¿Por qué? Porque yo pienso que tienes que invertir todas y cada una de tus gemas aquí, al menos hasta llegar al nivel 10. ¿Y por qué al nivel 10? Ahora iremos explicando un poquito sobre la marcha, ¿vale? Yo ahora estoy en el nivel 5. Todas las gemas que tenía, todas las gemas que te dan al principio del juego, las tenía ahorradas y las he invertido aquí. Cuando tú llegas al nivel 6 de VIP, lo que sucede es que desbloqueas la segunda fila de construcción. Tienes una opción que por 150 gemas, si no me equivoco, desbloqueas una fila de construcción durante un día. Si no me equivoco, si me equivoco, me lo dejáis en los comentarios. ¿Qué pasa? Que solo dura un día y tú te estás gastando 150 gemas en solo un día. Ahora, ahorralas, las inviertes y cuando llegues al nivel 6 tendrás esa fila de construcción para siempre, ¿vale? Por eso tenemos que llegar al nivel 6. ¿Qué pasa cuando vamos avanzando un poquito más? En el nivel 7 aumentas la capacidad del hospital más un 10%, aumentas la velocidad de entrenamiento más un 10% e intentos gratis del cañón del ocaso más 2, ¿de acuerdo? Esto nos trae un poco menos importancia porque no es del todo clave hasta no llegar al nivel 10. Cuando tú llegas al nivel 10, ahora estamos en el 8, recuperación de puntos de acción y velocidad de investigación, ¿vale? Estos son mejoras que te van dando con el nivel VIP, aparte de todo lo que tienes aquí abajo, ¿vale? Que te va aumentando, pero la novedad de ese VIP serían estas. Estamos en el nivel 9 de VIP, capacidad del hospital más un 15% e intentos del cañón del ocaso, ¿de acuerdo? Eso está muy bien, voy a reclamar esto, ¿vale? Recompensa de puntos, así también puedes ir consiguiendo el tema del VIP, ¿vale? Abriendo ese cofre te da puntos para el VIP. Tú le das al más verde este que tienes aquí y aquí te dice cómo agregar puntos para avanzar en el tema del VIP gastando las gemas, ¿vale? Fijaos que hay 5.000 gemas, te están dando 5.000 puntos de VIP que yo ya podría llegar al nivel 6 con esas 5.000 gemas. Así que por eso te digo que tienes que ahorrar para poder conseguir llegar al nivel mínimo 6. Después el objetivo será llegar al nivel 10. ¿Y por qué al nivel 10? Porque en el nivel 10, en tu cofre, si le clicas aquí, verás que ya te están dando una escultura del comandante legendario, ¿vale? Te darán una cada día, así que tú podrás conseguir comandantes legendarios a base de esto. A partir del nivel 10 podrás conseguir esculturas legendarias. Voy a reclamar esto también. Que no lo había reclamado, ¿veis? Aquí me da escultura de comandante élite porque estoy en el nivel VIP 5. Mientras vas subiendo de nivel te van dando más esculturas. Por ejemplo, en el nivel 6 no he mirado qué escultura te dan. Vale, te dan también de élite. En este te dan de épica, ¿de acuerdo? En el 8 te siguen dando épica. En el 9 siguen dando épica. Y en el 10 es cuando comienzas a recibir las legendarias. Que son, la verdad, maravillosas. ¿Para qué vamos a engañarnos? Voy a ir a ver aquí si puedo reclutar algo. Si tengo alguna llavecita dorada. Vale, aquí no tengo nada. Aquí tengo un cofre de estos que lo voy a abrir porque es gratuito. Vale. Y confirmo. Yo creo que la inversión de las gemas está bastante clara. Si eres un jugador que no va a invertir dinero real en el juego, es mejor que te dediques a matar bárbaros, que es lo que te va a dar más gemas. Incluso también algunas misiones también te darán gemas. Por segundo, si vas a invertir un poquito, aunque no sea mucho, aunque sea 5 euros al mes, cógete el paquete que te he dicho, porque te va a dar casi 20.000 gemas. Y con esas 20.000 gemas ya vas a ir llegando al nivel VIP adecuado que necesitas. ¿De acuerdo? Lógicamente, a más avanzas en el juego, el nivel VIP te da mejores recompensas. Así que tú tienes que valorar en qué quieres gastar tu dinero y si no lo quieres gastar, en qué invertir las gemas. Lo mejor es gastarlo en el VIP. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Es el episodio 2 de la guía que estoy haciendo de Rise of Kingdom. Yo voy a ir avanzando. Seguramente me compre ese paquete para conseguir llegar al nivel VIP que quiero llegar para conseguir, por supuesto, la segunda fila y también que me den una estatua legendaria diaria, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, por supuesto, me dejas un like. Suscríbete al canal si no lo estás. Si has llegado hasta aquí, eres un campeón y me vas a dejar en los comentarios un balón que te dejo aquí en la pantalla, ¿vale? Un balón como este me lo dejas puesto en los comentarios para yo saber que has llegado hasta aquí. Y como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!